Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Libro de Números, ahora en el capítulo cuatro. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, Toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias según las casas de sus padres. De edad de treinta años arriba hasta cincuenta años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será éste. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre él ya la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, y pondrán sobre él ya las escudillas, las cucharas, las copas, y los tazones para alivar, y el pan continuo estará sobre él ya. Y extenderán sobre él ya un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul, y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platilios, y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones, y lo colocarán sobre unas parigüelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario, y los pondrán en un paño azul, y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones, y los colocarán sobre unas parigüelas. Quitarán la ceniza del altar, y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braceros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de Helio los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua, y el aceite de la unción. El cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, No haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas. Para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran, haréis con Helios esto. A Aarón y sus hijos vendrán, y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Además, habló Jehová a Moisés diciendo, Toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres por sus familias. De edad de treinta años arriba hasta cincuenta años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas, y todos los instrumentos de su servicio, y todo lo que será hecho para Helios, así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón, en todos sus cargos, y en todo su servicio. Y les encomendaréis en guardar todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión. Y el cargo de Helios estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Contarás los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de treinta años arriba, hasta el de cincuenta años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas. Las columnas del atrio alrededor y sus basas. Sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio. Y consignarás por sus nombres todos los utensilios que Helios tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari, para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés, pues, y Aarón, y los jefes de la congregación, contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres. Desde el de edad de treinta años arriba, hasta el de edad de cincuenta años. Todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de Helios por sus familias dos mil setecientos cincuenta. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón por sus familias, según las casas de sus padres. Desde el de edad de treinta años arriba, hasta el de edad de cincuenta años. Todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de Helios por sus familias, según las casas de sus padres, fueron dos mil seiscientos treinta. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová. Y los contados de las familias de los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de treinta años arriba, hasta el de edad de cincuenta años. Todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de Helios por sus familias fueron tres mil doscientos. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó Jehová por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de treinta años arriba, hasta el de edad de cincuenta años. Todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de Helios fueron ocho mil quinientos ochenta. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él cómo le fue mandado. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Libro de Números, capítulo cinco. Jehová habló a Moisés diciendo, «Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito». Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Además habló Jehová a Moisés diciendo, «Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y confesará enteramente el daño. Y añadirá sobre Helio la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviera pariente al cual se ha resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. Y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. También Jehová habló a Moisés diciendo, «Habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con Helia, y su marido no la hubiese visto por haberse Helia amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra Helia, ni Helia hubiere sido sorprendida en el acto. Si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose Helia amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose Helia amancillado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de un hefa de harina de cebada. No echará sobre Helia aceite, ni pondrá sobre Helia incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que Helia se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará al sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también al sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará, y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia. Libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amansiliado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido. El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo. Haciendo Jehová que tu muslo caiga, y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas, y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro, y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante de Jehová, y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de Elia, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará, pues, a beber las aguas, y si fuere inmunda, y hubiere sido infiel a su marido. Las aguas que obran maldición entrarán en Elia para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo. Y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido, y se amansillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, y tuvire celos de su mujer. La presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en Elia toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado. Les invito a que me acompañen en la lectura de la Palabra de Dios en el Libro de Números. Números capítulo 6 Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. Se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su Nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granilios hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su Nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran. Porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su Nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada, por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su Nazareato. Y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su Nazareato. Esta es, pues, la ley del Nazareo, el día que se cumpliere el tiempo de su Nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión, y ofrecerá su ofrenda a Jehová un cordero de un año sin mancha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los panes sin levadura, ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el Nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada, y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo, y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del Nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote me será aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote. Además del pecho mecido y de la espaldilla separada, después el Nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del Nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su Nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren. Según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su Nazareato. Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos y diles, Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Proverbios capítulo 20 El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda. Mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá, pues, en la siega, y no hallará. Como aguas profundas, es el consejo en el corazón del hombre. Mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño, para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, malo es, mas cuando se aparta se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová, y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. El rey sabio avienta a los impíos, y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Salmo número 96 Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrendas, y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos, y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo, y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante de Jehová que vino. Porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con su verdad. Salmo número 97 Jehová reina. Regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él, y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como será delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüénsense todos los que sirven a las imágenes de Italia. Los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sion, y se alegró. Y las hijas de Judá. Oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Salmo número 98 Cantad a Jehová cántico nuevo. Porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz, y aplaudide, y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa, con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová. Porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. Salmo número 99 Jehová reina. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande, y exaltado sobre todos los pueblos. Alaba en tu nombre, grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y a Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios, y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Salmo número 100 Cantada alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones.